Ya mismo Para animar a mis caminantes peregrinos Un cañito más Los que llegamos al cine A rendir mi homenaje a mi bella churonita Que lo dice el churonero Pa' ir el caiseo Deja tu campo sin tierra, rumbo al cine Cholona, cosi, morreno, rumbo al cine Pobre chistes y humildes, rumbo al cine Donde va la romería, rumbo al cine Aunque jalando dedos Pero he llegado a verte churonita mía Mi bella churona Aquí está tu hijo Dejen de el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Por tus bendiciones Entre las naciones Nadie es más ni menos Somos los mismos Buenos hermanos Llega la gente serrana, rumbo al cine También la gente costeña, rumbo al cine Detentivo y celoriente, rumbo al cine Cala, pagote y sucida, rumbo al cine Mi bella churona Aquí está tu hijo Virgen de el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Con tus bendiciones Entre las naciones Mi canto para los que llegaron caminando Más bendiciones Más bendiciones Que levanten las manos Los valientes ciclistas Más bendiciones Dale fuerza churonita Y para los devotos que vienen por primera vez Suenen sus palmas Suenen sus palmas Arriba, arriba Y lo que volveremos en otro año Si mi churonita nos permite Dejando campos y tierras, rumbo al cine Cholos blancos y morrenos, rumbo al cine Pobres chistes y humildes, rumbo al cine ¿Dónde va la romería? Rumbo al cine Que nadie se quede No se detenga Póngale fe Mi bella churona Aquí está tu hijo Virgen de el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Por tus bendiciones Entre las naciones Denle las gracias Póngale flores Llórales, mira Ella es buenita Llega la gente serrana Rumbo al cine También la gente costreña Rumbo al cine Desde el tibu y seroriente Rumbo al cine Talapagote y sucida Rumbo al cine Todos estamos aquí Contigo siempre Mi bella churona Aquí está tu hijo Virgen de el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Por tus bendiciones Entre las naciones Para los duros friostes Que se esperan cada año El comité 15 de agosto Que bonita Aquí está Que bonito Lindo Hey, hey, hey Eso es Viva la churonita Viva Viva la virgencita del cine Viva Para los choferes Que regresan a casa Con sus familias Sanos y salvos Con tus bendiciones Vivencita mía Y los duros del volante De la Atenas De Bolívar Con Topaxi Cucurapa Chicorazo Y los cuencanos Así, así, así Vamos Machala Pasapasaje Guajillas El Guabo Palado también De mi rico oriente Los paisanos del tuyo duro Bairon Caicedo Duro Gracias a nuestros amigos Que están Hoy en el video Señoras y señores Vuelve Lo agente El duro de Lecord Sanfairo Caicedo Para todos los que creemos en la Madre Divina Si se escucha ahí Si se escucha ahí ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese ya es! ¿Qué pasó la palpita de arriba para mi churón? ¡Arriba! ¡Háganle sonar! ¡Chin! ¡Chin! Hola, hola Deja tu campo si quieras Rupa al cine Cholos, lacos y morenos Rupa al cine Pobrecitas y humildes Rupa al cine ¿Dónde va la rogería? Rupa al cine En ella churona Aquí está tu hijo En el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Con tus bendiciones Entre las naciones Llega la gente serrana Rupa al cine También la gente costeña Rupa al cine Desde el Dibuizia de Oriente Rupa al cine Calafagón y Susita Rupa al cine Un venido más Y bella churona Aquí está tu hijo En el cine Aquí está tu hijo Traigo el canto andino Para el peregrino Con tus bendiciones Entre las naciones Póngale fe Póngale fe Llórale vida ¡Hey! Llórale vida Póngale flores ¡Dale las gracias! Ella me está escuchando Ella me guía ¡Hey! ¡Yo, yo, yo! ¡Venos! ¡Rupa al cine! ¡Vamos churenita mía! Dejando campos y tierra Rupa al cine Cholos blancos y morenos Rupa al cine Pobrecitas y humildes Rupa al cine ¿Dónde va la gobería? Rupa al cine ¡Otra y otra más! ¡Qué bella churona! ¡Aquí está tu hijo! ¡En el cine! ¡Aquí está tu hijo! Traigo el canto andino Para el peregrino Con tus bendiciones Entre las naciones ¡Otra y otra más! Llega la gente ¡Aquí está sacanada! Rupa al cine También la gente Conteña Rupa al cine Desde el tibu ¡En el cine! ¡Rupa al cine! Cada pagodín ¡Susita! ¡Rupa al cine! Fue bella churrona, aquí está tu hijo Entende el simple, aquí está tu hijo Reguena tu adiós, para el peregrino Con tus bendiciones, entre las naciones A ver si vamos a ver, la provincia que es más centrable Vamos de arriba, hey, hey, hey Póntate fe, póntate fe Esta es una de mis travesientes Mis costumbres Esta es una de mis travesientes Y a mi sendero Muchas gracias ¡Gracias la churronita! Muy buenas noches, un verdadero honor estar nuevamente con este público maravilloso Con todos los guardianes celosos de nuestra Virgen Santísima del Cisne Gracias una vez más a la churronita por permitirme la salud y la vida Para seguir componiendo canciones para este público que te aclama y te pide justicia Vamos a iniciar nuestro espectáculo, nuestro concierto Entregándole todas las canciones que usted lo ha hecho grande Las canciones que siguen sonando en todas las radios De la autoría de su cantante, autor, compositor Pairu Caicedo Traemos algo bonito Y esto dice así Este es lo que piensa un migrante ecuatoriano allá en los Estados Unidos Su sueño volver a su país Comer su plato típico Y vender sus canciones Como extraño mi bello país Como añoro volverlo a saber Ya que falta mañana tal vez Cuenta y cuenta los días pasar A la compra y que de avión A la compra y que de avión Bendición a mi pueblo señor Haz lo corto que quiero llegar Y besantera de mi Ecuador Abrazar mi familia y llorar Ahora sí me puedo morir Que mis huesos se queden aquí Mis amigos vendrán hoy por mí A la fiesta que siempre me alejo Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara Comentamos los verdaderos ecuatorianos Que sacamos la cara por nuestra patria Arriba las palmas Ecuador Arriba, arriba, arriba Eso es Amarillo, azul y rojo Esa es mi bandera Esa es la tuya Ya la repiendo Ecuador Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar Mariatito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara Me he presido quizá lo mejor Chuchu, caras, volada, morada La pan es cabullo y lo comien No te pido, no me falta nada Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar Mariatito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara ¿Qué pasó a las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba En la chuca, la chuca del duro Duro, duro Bairu, caiseo Barones, 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 sacando pechito Pechito, pechito, pechito Carnavales nunca yo pasé Lo vi a dos mil años también No me di a saco de papá El de mami es tu caño de qué Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar Mariatito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara Pero, 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 pero Vamos, vamos, vamos En el granerío de esas manitas Arriba, 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 arriba A él es el al Chic, chic, chic Cositas propias Cositas de mi raza, de mi lengua Yo te la canto Duro 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 Gracias Bueno, afín, vamos a pedirle su favor para continuar A los señores de los juegos pirotécnicos Si son tajetines, luego de que terminen los artistas Vamos a proceder a quemar los juegos El respeto a la gente Y vamos a pedirle a la gente que no tiene nada que hacer en el escenario Retirar Si existen cables No queremos que pase ningún accidente Por favor, si no se retiran No vamos a continuar Con esta decisión Por favor, al señor de los juegos pirotécnicos Por favor Y al público también No queremos que hagan a solas Pedimos Mucho respeto Si no suspendemos el espectáculo ¿Ven? Vamos a pedir Su conductura Hay damas, niños Gracias a la policía nacional Los señores de los juegos pirotécnicos Luego de los artistas Estaremos En los juegos Estamos listos A ver Si nos avisan ¿Estamos listos? Señoras y señores Regresa Regresa Fueiro Caizo En homenaje A mi enganza A Frencuatoriana Un abrazo para tu jurada ¡Veicen! Cultivas mi amor Al son del tambor Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Angarra de tuna Como vi ninguna Caderita, caderona Solo a mí para me sonar Caderita, caderona Solo a mí para me sonar Yeah, yeah, yeah Pulata bella morena Que tiene tu lindo soja Pulata bella morena Hechizo, luna y candela Así, 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 así Vamos a ver los que estamos alegres Un golpe de palma, pero así Cogiendo el ritmo Vamos, aquí, 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 allá Suelta, suelta Vamos, levanta Hey, hey, hey Queda vidro, vamos Ching, ching, ching Lento Para todas las mulatas Para todas las morenas Baila, pima y pido Salgo y suelta Coquipas, mi amor Al son del tambor Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Angarra de tuna Como vi ninguna Caderita, caderona Caderita, caderona Solo a mí para me sonar Caderita, caderona Solo a mí para me sonar Solo yo Mulata bella, caderona Mulata bella morena Que tiene en tus lindos ojos Mulata bella morena Hechizo de una candela Esa caberita Mulata bella morena Mulata bella morena Que tiene en tus lindos ojos Mulata bella morena Hechizo de una candela Mulata bella morena Que tiene en tus lindos ojos Mulata bella morena Mulata bella morena Desde el país de la canela Tierra de sangre de trago Leche de tigre Chica de fruta Rica bellusa Tómase las pilas Tómase las pilas Vamos conmigo Pila, pila Peínate pelo Pila, pila Ponte zapatos Pila, pila Píjate el labio Pila, pila Si vas conmigo Pila, pila Tírate al río Pila, pila Cruza la calle Pila, pila Cuidado el mole Pila, pila Suéltate pelo mujer Ponte bonita Baila conmigo Ochu baila Pila, pila Pila Y a mí me llené con pila, pila, yo que soy un bumiñá, keringa a mí me llené con pila, pila, yo que soy un bumiñá, keringa Todavía no veo al grupo más animado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó mi gente de oro? ¿Dónde está Machada? Pasaje, Guaer, Guaquillas Vamos conmigo, pila, pila, venga de pelo, pila, pila Ponte zapando, pila, pila, pinta en el aire, pila, pila Se vas conmigo, pila, pila, pila Tira hacia el río, pila, pila Cruza las calles, pila, pila, cuida de doles, pila, pila El grupo que más aplaude se va a llevar un recuerdo del grupo ¡Vamos, vamos! ¡Listo! Vamos a morir, te vas conmigo, mi tierra No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El árbol de la santa risa, el brillante de dónde está, se levanten las carneras, aquí estás cantando pan. Añadir de la vaca loca, casi todos llamados, sacanios, se ven en el castillo, reventando está. El buen disco elevan los lobos, a lo bien de estar, con el mundo del arte negra, el ritmo nacional. ¿Dónde estamos los ecuatorianos? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 Haciendo muchos un gran esfuerzo Pero no hemos venido para cualquier cosa Hemos venido para ponernos delante de Dios De la mano de la Santísima Virgen Y renovar nuestra fe cristiana Nuestra fe católica Hemos venido a decirle a Dios De la mano de María Señor te amamos Y queremos vivir como Jesús nos enseñó Hemos venido a purificar el corazón A irnos mejores de lo que hemos venido Por eso hermanos El primer signo de nuestra Eucaristía Quiere ser el signo de la reconciliación El signo del perdón Muchos de nosotros tenemos que perdonar Y muchos de nosotros Tenemos que ser perdonados Pues pidamos perdón ¿Por qué? Porque Él nos ama Porque Él nos ama Les invito a que lo hagamos primero En el silencio en el silencio Perdóname 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 Porque hemos hecho daño Y tantas veces escandalizado a los pequeños Perdóname Perdóname Cuando hemos estado lejos de ti Lejos de nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Perdóname Palabra Obra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdóname Nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, 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 Señor del Padre Tú que quitas el pecado del mundo del miedo de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que al mirar la humildad de la Virgen María le diste la gracia de que Tu Hijo naciera de su carne y la llevaste en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María Madre de Tu Hijo a quien veneramos bajo el nombre de Reina y Madre del Cisne Concédenos tender siempre hacia el bien para que con una vida justa y santa merezcamos participar de su misma gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se dio el arca de la alianza apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con dolores de parto pero apareció también en el cielo otra figura un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto este naciera la mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios entonces oyó en el cielo una poderosa voz que decía ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios y su dominio y de su reino y el poder de su Mesías palabra de Dios todos contestamos de pie a tu derecha está la reina de pie a tu derecha está la reina hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir de pie a tu derecha está la reina escucha hija mira inclina tu oído y pon atención olvida a tu pueblo y la casa paterna el rey está prendado de tu belleza bríndele homenaje porque él es tu señor de pie a tu derecha está la reina entre alegría y regocijo va entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás los príncipes por toda la tierra de pie a tu derecha está la reina lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos porque si por un hombre vino la muerte también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos en efecto así como en Adán todos mueren así en Cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su orden primero Cristo como primicia después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su padre porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte porque todo lo que ha sido sometido Dios bajo los pies de Cristo palabra de Dios la vamos Señor Cristo vive en mí aleluya Cristo vive en mí porque maravilla es que Cristo viva en mí aleluya todos aleluya en mí aleluya 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 ¡Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí! ¡Aleluya, todo muerto! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí! ¡Que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia! ¡Admítelos a contemplar la luz de tu rostro! ¡Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos! ¡Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Amén! Fieles a la recomendación de Jesús, con los mismos sentimientos, con las mismas palabras que Él nos enseñó, nos dirigimos a Dios llamándole Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos Señor en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tentación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestras maldades, nuestros pecados, sino la fe, la esperanza y el amor de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz para todos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, No permitas que caiga en el mar, acariciame con tu... Queridas hermanas y hermanos, vamos a impartir la bendición con esta santa imagen a la que tanto queremos y a la que tanta devoción tenemos. Que la bendición se derrame sobre todos, sobre todos, también sobre los que están lejos, sobre los hijos que están lejos de casa y de la patria. Que la Virgen Santísima a todos les proteja. El Señor esté con ustedes y con la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Dios y de María, vayamos en paz, Demos gracias al Señor. ¡Viva la Churonita! ¡Que viva! ¡Viva la reina del Cite! ¡Que viva! ¡Y cantemos todos! Todos, todos, todos con la palma. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la reina del Cite! que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, quien es la que vive por el camino como columna de humo, perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas, eres tu reina mía la que escondes en apartadas riscos, y desde allí vienes en cada estilo brillante como el sol, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, quien es la que vive por el camino como columna de humo, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tu reina mía la que escondes en apartados riscos, y desde allí vienes en cada estilo brillante como el sol, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, reina del cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, tu reina del cisne, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!